Nuestra vida es lo más importante. Vale, hoy lo siento, chicos. No van a dejar de ser cauchos por usar un caucho, un chaleco, un bando de una camisa. El caucho, con el caucho se nace. El caucho lale en cada corazón de cada paisano. Tienes razón, compañero, y tu palabra sin trampa. Acá por Sauce se acamba en la tarde bendecida y hará que cuidar la vida mucho mejor que la estampa. ¡Va, gente, tres de largada! Ya estamos con todo el turibe en el chackechí de la marca de Gustavo Jacobo. Ya vendrán los relatos de Maradena de Gómez para el paro uno, entonces, de César Brunón, de Nala de Milón, de Lito Alorda, que se van a ir a la otra taza. ¡Vamos, donito viejo nomás! ¡El hombre de los pagos de Chañer! En la zona de Ferral, allá cerquita de Lucas Norte, donde Don Arturo Lombe implanta todos los años su gran fiesta. Ahí está el Cucuré, que ese año tiene la oportunidad también de presentar a su tierra en el Federal en el Campeonato de Treviano, en las tres finales. con un hombre profesional que alguna vez llegó también al Festival de Jesús María como jinete suplente, y tuvo la suerte de votar en las tres categorías en el Festival Mayor de América. Conoce el estrado máximo, el cachito viejo que levantó la mano y se va del campo afuera. Ahí está el Chacete y el Corrullo. Vamos a ver quién es para la suerte. Ya está el César Roja, el fuerte, el cliente Sausseño también. Los veteranos, los talines. Estos pagos Sausseños. El heredero. Estamos transmitiendo aquí en vivo, por el canal Campero. Estamos en Sausse Corrientes acá, campo de jineteadas, la sociedad rural de Sausse. Estamos defendiendo lo nuestro en el pleno Padén que trebe. Suscríbanse al canal Campero, canal de jineteadas y fiestas camperas, fiestas gauchas. Exclusivo su cámara en el Palenque. Único medio. Se ve por el contraluz acá, disparó lejos. ¡Fingo! Con tiempo de ginequeada, discúlpeme David Gómez, que este verso se me asome al mirar la campereada. Si la gente emocionada aplaude respetuosamente y hay un verso inconsecuente que va buscando la calma y va saliendo del alma en amenazas de fereguiente. Se ha dado la entrada del campo de nuestro árbol. Y la silla de los amores alberta del mar, el actor de gardio del campo de hecho la patita que usted se va a llevar a la entrega de la garganta, se llama Alejandro Pinoz. Cantaré por Alejandro, que a lo más bueno promete, que no se mete ni al morete, pero la gente ha observado que se quedó preservado, pero que sobró jinete. ¡Gracias! ¡Gracias a vos, Ganchi! Bueno, la idea es esa, yo vivía en Neuquén antes y cuando volví a mi pueblo acá de Sauce me dediqué a esto, totalmente en vivo para toda la gente que está afuera. Puedes seguir siempre nuestros contenidos ahí, hay más videos en nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube CamperoTV. Estamos todos los domingos en un campo de jineteadas. Ahora el 16 de julio, dentro de dos días tenemos otra vez vuelta desfiles gaucho y tenemos las fiestas tradicionales acá de nuestra patrona, nuestra señora Carmen. Saludos para todo Uruguay. Informaciones del paisano de Normón Ojea, que fue un documento que se metaba a salvar la colisión. Campeón acá, de hecho Jacobo preparando el caballo, poniéndole el bocado para la monta. Un abrazo para Rulo Gil de Praga San Luis, Rulo Gil del actor de Gineteada. Síganlo ahí al amigo Rulo Gil para poder en las redes sociales estar en contacto con él. David, muchas gracias. Conchi Bolso dice que es fan destacado del canal Campero. Muchísimas gracias a ustedes que nos miran, que comparten nuestro contenido. Nosotros podemos seguir avanzando. Ya estamos llegando a los 59 mil fans, así que por suerte estamos yendo bien. En tres meses apenas estamos llegando a los 60 mil seguidores. Muchísimas gracias a todos los países, toda América. Siguen las redes y también se suscriban a nuestro canal. Siempre saludamos gente de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, de Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Uruguay, ya lo dije, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Ecuador. Para todos los países que nos siguen. Para el amigo Johncito de Colombia. Pásale para los tres. Nito Lorda, el jinete local. Vamos Nito Viejo. Campeón, Gustavo Jacobo. Hoy, soltando el hasta ahora a Nito Lorda. Qué lujo, qué orgullo para Saucet tener los campeones de Jesús María acá. Rica Pucheta, Gustavo Jacobo. Tenemos otros campeones como el Ricardo Pucheta Padre, el Indio. Varios campeones. Podemos contar como cinco o seis campeones nacionales de Jesús María hoy presentes en Saucet. El Cristian Jacobo, el Néstor Mármol, cuantos jinetes. Amigos Martínez, Benítez, David Benítez. Montón de campeones de diamantes y Jesús María presente aquí en Saucet, oye. Una tremenda fiesta que organizó la gente acá. Excelente chupilla y excelente jinetes. Vamos. Qué caballo que tiene esto. No muere nomás porque se iba bien soltado Y yo pensaba capaz que le han ganado al maquiado Si el coraje desguarda y el coraje inexplicable Ya estamos vivos y en directo en pleno campo de Gineteada Donde suceden las cosas estamos Gracias a Elvio Arguello de La Plata y saludos a todos Saludos también a Conor del Branz y a los amigos Venido el paseo el caballito Sepan disculpar que hay un poco de contraluz acá por el horario del sol Se ve un poco oscuro Amigo Agustín Balenari, Juan, un toquinete acá Gustavo Jacob, Cristian Jacob Y ya se enchorquetó el amigo, acá lo tenemos Amigo Gustavo Jacob, campeón nacional de Jesús María La cual subcampeón de Jesús María presenta acá en Sauce el orgullo y lujo que nos damos acá ¿Qué programa señores acá en Sauce? Le vamos a dar lugar para que se desenvuelva la monta Y se sigue gastando caballo acá, esto va para rato Se vienen las dos especiales, Rica Pucheta y también Gustavo Jacobo Las dos montas especiales para el cierre Esto es Sauce Corrientes de Argentina Saludos Day Millar Está listo para salir subcampeón nacional, actual subcampeón nacional 2019 de Jesús María Gustavo Jacobo Montó hace un rato en Clina Anduvo muy bien Ahora le toca al Vaso que es su especialidad Bastero Viejo Y luego le toca a la especial otra vez Tres veces va a montar el día hoy Así nomás la vida de campeones Tres montas para brindarse al público acá Muchas gracias Tati Martínez Saludos, suscríbanse al canal por favor 106 ahí están mintiendo en vivo Viendo en vivo en otro canal Vamos Gustavo viejo Bastero si lo bueno si lo hay Vamos Gustavo viejo ¡Gracias a Lautaro Silva ahí desde Uruguay eh! ¡Qué cantidad de gente de Uruguay mirándonos! Muchísimas gracias a todos los amigos orientales ¡La fiesta! ¡Y es que tiene más de ésta que chuclos! País hermano acá que nos da la mano ¡Nos abraza con el Uruguay! ¡Río Uruguay! ¡Ahí estamos! ¡Vamos entonces preparando Bellacos allá en el Palenque 3! ¡Ya tiene que estar preparadito para ese campo afuera! ¡Alcato Uribe! ¡Estamos allá en pleno campo de jineteada alrededor del Palenque nosotros! Enseguida viene el Aloncito de Benítez al 1 ¡Listando el Palenque 2! ¡Palo 2! ¡Gonzalo Alcaraz se prepara en el 2 en La Laguna del Mauri! ¡Papando el Vasco con la encimera acá! ¡Aguante el Gauchito Gil! ¡Ahí vienen los caballos! ¡Ahí vienen los caballos! ¡Ahí vienen los caballos! ¡Vamos a retirar para que se ponga nervioso el cabalpingo! Ustedes de Teca Chubut ¡Grande ahí el Gastón Rojas de Teca Chubut! Un abrazo, Miguel Orlando Yesa, un abrazo amigo de 9 de julio, Buenos Aires. Miren dónde estamos acá. Buenos Aires, otra provincia, Gaucha. Excelente caballo, excelente jinete. Bueno, estamos acá en Corrientes hoy, en Sauce. Canal Campero de Facebook, canal Campero de YouTube. Suscríbanse, por favor. Estamos llegando a los 60.000 suscriptores en nuestro tercer mes de vida. Porque la última vez que viene el pago de Sal, se viene una fiesta grande, casi desde el frente. Y cuando regresaba al pago de Chacarín, al cruzar de Guayquilaró, por allí, ese puente. Nomás había una cita bárbara que salía por acá. Apenas se notaba. Saludos a la Patagonia chilena, loco. Dice, muy buena la transmisión. Gracias, Jorge Alejandro Cifuentes. Saludos a toda la gente de Chile, hermoso pago chileno. Yo viví en Valparaíso en 2003, un año. Así que, hermoso lugar y hermoso recuerdo que traigo de la gente de Chile. Ya vamos a andar por Chiloé, en cualquier momento nos han invitado. En Mocoretá estoy mirando. Muchas gracias por pasar esta hermosa jineteada. Gracias a vos, Analia Mercedes Pesarini. Saludos a Mocoretá. Saludos a Jorginho Vidal. Saludos de Chile a Jorginho. Saludos a toda la gente chilena, por favor. Un abrazo grande para Gastón Rojas, Jorginho Vidal, Miguel Orlando, Yesa. Un abrazo de 9 de julio. Saludos a la Patagonia chilena. Muy buena transmisión, Jorge Alejandro Cifuentes. Varias veces tuvo que suspender Don Alfredo por... Estamos acá, casi nos pisa el caballo. ...un hombre que se jugaba también en las organizaciones, trayendo jinetes, reservados, payadores de muchos, de muy lejos, ¿no? Y eso tuvo su costo. Estamos viendo cómo se trabajan los muchachos. Está por montar el hombre, ya se chocotó también. El haber levantado la bandera de la tradición también por estos pagos. Alguna vez pisó este ruedo, el ruedo de Sausen, de la agrupación Los Pizapuertes, Don José Luis Andraca, uno de los máximos exponentes del país, de la mano de Don Alfredo Pérez también. Así que bueno, un señorito, un organizador de festivales de toda la vida. Ya en La Paz también supo traer Mario Feria, supo traer Miguel Antrimorelli, los fronterizos, un hombre que siempre se jugó con hacer las cosas bien. De los hombres que entendían que los festivales grandes... Más tarde se viene en la monta especial entonces de Ricardo Cucheta, ver su kumpa de Jacobo. También va a estar Gustavo Jacobo en la monta especial, ver su reservado especial que trajo la gente de Pan y Agua, la tropilla Pan y Agua. Iba a montar el karateka, pero bueno, el karateka está lesionado, así que no se puede. Se cambió el caballo. Y más tarde bailamos con los cuñados, ¿o no? Hasta que la vela no arda. O que nos deje la policía. ¡Qué espectáculo! ¿Tenemos 2.000, 2.500 personas o no? Entre los que pasamos gratis, los niños que nos pagan. No, pero está listo. Sí, hermoso lugar, hermoso. O sea, para 300 pesos un buen programa, tenemos un montón de campeones y buenos caballos. Tres palenques ya, vestidos de celeste y blanco, la monta de Ramón Silva, pero ya tenemos en el palenque 3 a Lale Uribe, en el arquitecto de Kirush. Vamos, Alejandro de Coragua, la gente del Chañar. ¿Queda ahí? Anda en la rifa de la fiesta, anda en la rifa de la fiesta. 20.000 pesos de premio, 12.000 en primera, 8.000 en segundo. 200 pesos el bono. Anda por ahí, este... Anda, algunos amigos han dicho que los compañeros, ¿eh? Anda, Lergar. Vamos, vamos, levantó la mano el cacho guío. Se ve a Alejandro Uribe, otro de cinco que también está invitado a toda la final de la provincia de Uribe, en la categoría vasto y encimera. Ahí estamos. No me devone la coima, Alejandro Uribe, para abajo. Se va a ver el campo a jugar al paisano. Ahí está, el Alejandro Uribe. Un solo gol que el paisano no va a parar, que volvió a la guerra. Un solo gol que hay, está un jugador de guapo, el cristiano, el guapo, el cristiano, el guapo, el cristiano, el guapo, el guapo, el cristiano, va a vencer, y ahí está el nuevo, el guapo, para el Alejandro Uribe, que se ganó el aplauso. Otro look que hay, ya le decía, bueno, el caballo dispara para allá, se ve por acá. Si la gente lo recibe, en este ruedo campero, a un antrerriano bastero, que lleva apellido Uribe. no hay nada. Se llama Ramón Silva, y autoriza la salida. ¡Ahí me ha dicho nada! Ahí está, la luz de Chacén y Andán, que una vez como queden las cartas del turismo. Y de semana Ramón Silva Pazador. Para cantarte, señores, traigo listo el día pasó y aguanto cada enterrón, yo por eso no me gasto y me tirando sobre el barco, ay, va el paisano Ramón. Saludos a todos, hay 100 personas en nuestra transmisión viendo en vivo. Saludos a todos de Sauces y Corrientes, desde el canal Campero, gracias a los chicos del grupo Bunker, las mil y una rock. Saludos a todos, a Vale, Belén, Majo, Rossi, a todo el equipo de Campero, a Yaciel, Felipe, toda la gente, no me quiero olvidar de nadie. A Gabriel, Cristian, todo el equipo de Campero, los chicos ahí del grupo. Lo que voy a cantar, por Gonzalo, que es un buen humor, En la rima, R1, el buen amigo Alcaraz, no se ha de olvidar jamás que hoy le paraban los mundos. Y ya no veía el paletín refres, el diablo, el diablo, la marca de Pastullo. El esquinete marro poniendo el cinchón. Cualquier momento se viene una otra monta buena. En la jornada de hoy, Intra, pero a mí estamos en este canto de saber el estado de salud. Intra, que fue retirado hace un rato. Ojalá, ojalá sea para mí, ¿no? Todos los que estamos esperando, muy ansiosos. Bueno, se trasladaba a Curzu, que comunica en Luciana y Carlos, seguramente para una mejor, mejor, mejor. A ver, ¿usted qué le dice? Para una mejor atención. Como siempre hacíamos, estar a una mejor atención. Bueno, yo le voy a ir al paletín número 3, el diablo de la marca de Pastullo. El paletín número 1 para el fuente recto de Leila, con el número 3. El paletín número 1, ahí estamos. El canto se va a ir al paletín número 2. Y al paletín número 3. Está basado el evento con el premio del Pizarro. Yo a Dios pido por Ojeda. Dios no falla porque es fiel. Él pinta con sus pinceles. Y aunque el caso es muy terrible, para Dios no hay imposible. Y yo estoy confiando en él. Y yo estoy confiando en él. nuevamente vamos a ver acá con un mito, con Javier, con Caquilla cientos de mil pesos de prendas de caquilla con un pulso de troquilla y el roche de oro para los hermanos Aranda 12 es en octubre gente que organiza fiestas que se juega en la región los que encienden el fogón desde el patio a la cocina y hacen que nuestra Argentina aumiga la tradición Bueno, hoy estamos en el marco de los 20 y 16 en la Arbelita sobre la parte del literario argentino con mucho público que le pongan el calor en la fiesta de la jornada de hoy de la agotación de Javier de la Néstor que arrancaba con su primera gana en el vio de ayer con las destrezas con las destrezas con las destrezas especiales de Cristiano Cucheta con el cantor de Jacobo con la hija de Mica que le mando a ver acá en el vio de este querido vio de este salvo señor carrieta y otra de Villalcala Cucheta con un canto libertario voy a cantarle señor tirando del escenario a cada espectador gracias gracias segundo lunes vayas de Villalero ya me voy a ir para el trimestre me voy a ir para el trimestre la mirada está puesto en el paro porque año está el día uno caballo de papilla con la mano de frenos en los concursos de papilla si año está un caballo que había un beso que llegaba en la fiesta de escudo en el viento en la provincia de Buenos Aires y es el cabezano de Castillo Francisco cuenta que fue el jinete que salía y yo dejo mi poesía por la gente de corriente pero el aplauso de la gente no lo escuché todavía yo le canto al tropillero de la tierra correntina ya la gente se imagina que es medio escociado el brillo pa' montar al de Castillo hay que prenderse en la fina ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, señor! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¿Quién se retornaron? Y escuchaba ese verdad que las palmas son sostenpa el jinete que ha venido que tiene el tiempo cumplido y buen trabajo también Y yo lo observo con Oviedo, el que cumple la marea, como lo ve en la platea, yo lo observo satisfecho con la... Saludos Jorgeño Vidal desde Chile, Estela González, saludito amiga, saludos Cris Hanzas, soy Cris Hanzas, yo estoy en Pascana, Córdoba, saludos ahí a Cris. Saludos a Mirna Magalí Rivero, soy de Mendoza, San Martín, saludos desde acá, linda la transmisión, muchas gracias. Ahí estamos, Teatro Loche con tenedió la salida. ¡Venna Magalí Rivero! ¡Venna Magalí Rivero, Segovia, esto ha tirado a Segovia! ¡Venna Magalí Rivero! ¡Ahí está el Gatti, el Rincello, es un vehículo, tratando de atajarlo a los huecos, buscando la campana, tiempo, tiempo para el Gatti Segovia! Para Gatti levantarte no voy a andarme con gasto, si Gine tienes un arte y vos pintaste en los bastos. Yo te cantaba paisano Pues tu coraje no agobia Milna Magalí Rivero Soy de Mendoza, San Martín Saludos de acá, linda la transmisión Muchas gracias, puntal de tradición Saludos de General Villegas ahí Saludos a los amigazos, General Villegas Los Pagos Gauchos Estela González, saludos de La Plata Saludos, abrazo amiga, saludos Analia Mercedes Pezzarini Qué grande, Liliana Salvat con su payada La verdad que sí Amiga pasadora acá en Los Pagos Chajarín Y no voy acá a Sauce A deleitarnos con su trabajo Con su poesía A ver acá, Juana Aranea Saludos desde Santa Cruz, familia Aranea Saludos para Santa Cruz Saludos a todos, gracias por estar ahí En la transmisión de Camperos Aquí estamos en medio del campo Por la alcolemia, los psicobos Madre palabra que está guardada En mi corazón guapa En la resignación heroica por su bondad Madre, pureza, verdad Ser que nunca nos olvida La que cura las heridas del que a veces La destroza y hace con pequeñas cosas La grandeza de la vida Es tiempo de regresar A otras épocas prolijas Que se enseñaba a las hijas Las cositas del hogar A lavar, como a planchar, limpiar O hacer un surcido Ay, gurisas, lo he vivido Aunque le parezca extraño No saben con 15 años Hacer un arroz hervido Lo vemos todos los días Catástrofes imponentes Donde se queda la gente Con la existencia vacía Ante la furia, habrá vía Todas las fuerzas son vanas Mas la condición humana Superará la tragedia Con solo aplicar a medias Las cositas cotidianas Si un paisano, si un paisano Una reunión llega de bota, lustrada Y bombacha bien planchadas Es signo de admiración Se ve la dedicación En esas pilchas prolijas Que tienen el sello en fija De las manos, hacen dosas De la madre, de la esposa De una hermana o de una hija Yo aún no puedo entender Algunas cosas que pasan Que literalmente arrasan La esencia de la mujer Hoy el mundo puede ver A la mujer confundida Desvergonzada, atrevida Todo su cuerpo mostrando Y a una madre amamantando Se la llevan detenida Mujer, tu infinito amor Puede doblegar al hombre Que hace crímenes En nombre de la paz y del honor Hay que tratar que el horror Deje de habitar el podio Evitar cada episodio De sangre, muerte y locura Pues tan solo tu ternura Puede derrotar al odio Un aplauso para la querida Liliana Salvar Saludos a Carlos Sánchez Saludos a Carlos Sánchez Muy linda la transmisión De Villa Cañá, Santa Fe Agustín Díaz Muchas gracias Saludos Esta es la transmisión De camperos Siempre, siempre camperos En los campos de Doma Todos los sábados y domingos Prácticamente estamos transmitiendo Fiestas camperas Suscríbanse al canal Sigan nuestros contenidos Teremos muchísimos videos De hierbas, fiestas camperas Y bailantas Festivales Con los fríos Con las heladas Ahora un poco los animales Empiezan a divertir Así que esperemos Que tengamos un lindo cierre Después con las especiales Con la topada esperada ¿No es cierto? Del carrito de Cuscieta En el Kumpa El Kumpa de Gustavo Jacobo Llevo ese nombre En homenaje A un pedido Que hicieron Que fuera su dueño En Cristo Ávila Allá por los pagos De San José de Celiciano En la travesada de la montaña Donde tuvo El famoso divertido Del maleta de Mar Nos vamos al uno señores Se fue el uno Al final del panel Que uno lo perdió No pierdo Ahí se vale Como el reservado señores Se la travesa El hombre Que explica La rata 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 Y tiene el tiempo No más Tiempo de aplauso El Rata González González Es el apellido Lo oyó la gente Campega Que se juzgaba Un saludo Calchaquí Santa Fe Ahí para Juan Linares Abrazo amigo Un saludo grande Comón reservado El helado Y la encimera Se pone fresco A la tarde Y traigo un recuerdo Hermano Me decía un viejo Paisano Mientras pisaba La helada La fresca La mermelada Dijo el segaucho El perriano Vamos Maluno Vamos Maluno En el palo Estamos encontrando Con la monta Lleva Al naughty Yo que pienso en la ocasión que el paisano se soltaba Si no vio la reunión cuando el extremo planeaba Pero no importa señores, yo sé que este sobratalla Servirá contra batallas, pues sos gaucho luchador Acá estamos desde el canal Campero Estamos en pleno campo de jineteadas Los pargos de Saúl y Corrientes Mandamos saludos a todos, muchas gracias por estar ahí Analia Mercedes Pesarini, Juan Linares Nelly Pereira, empañadora de Liliana Salvat Así es amiga, la gran empañadora de Liliana Salvat Acá en los Pacos de Saúl Saludos Nelly Pereira También el empañador el doradense, grande empaña, misionero Saludos Minta Gasparín Las hijas han contado de caballos Y ese matrimonio campero también Que luce orgullosa las pinzas gauchas en este filé Qué cosa linda la peli del terreno Cuántas agrupaciones, cuántos animales Pinchados a los camperos, cuántas agrupaciones gauchas vendidas A la usanza, gloria Felicitaciones a todos ustedes Regalamos un gran aplauso, está de pie a uno Saludos amigos Ñato Batista acá desde Salto Uruguay Muchas gracias, saludos a todos Un abrazo a mucha gente del Uruguay Acá viendo nuestras transmisiones Saludos a todos en realidad, a toda América Chile, Uruguay, Argentina Saludos a todos Estamos en pleno campo de Jimetiaca Re atrevido el canal Campero Metido Hermosas las ropillas, muy buenas las ropillas Los mejores caballos y los mejores genetes Están hoy en Sausa acá Más tarde tenemos la monta especial Del pentacampeón nacional Ricardo Cucheta del Sauseño Verso el Jumpa de los hermanos Jacobo Luego también está la especial de Gustavo Jacobo, el subcampeón nacional De Jesús María, actual subcampeón Contra un reservado de la tropilla de Paniagua El reino de los barretos Glorias del suelo Estrellano Bueno, el otro día nos habíamos dicho Que andaba con algún programita de salud Con este cantero Hace mucho que nos lo veíamos Lo vemos a Juan Ramón Cantero Buena rata Cuántos hombres de Navallo El que pago en Sauseño Nos siempre lo veíamos hoy a... Ezequiel Chalo Ruidía Saludos para el pequeño Teo Que está a full mirando Saludito Teo Saludos amigos Saludos Gaucho Martín González San Rafael Mendoza Te miramos Muchísimas gracias Saludos ahí Martín González Saludos para la amiga De San Rafael Andrea Nuestra amiga de San Rafael Saludos también para vos Este... Querido amigo Martín González También para Ezequiel Chalo Ruidía Norma Godoy Muy linda la transmisión Felicitaciones Campero Muchas gracias Muchas gracias Norma Siempre Norma apoyando Siempre está ahí En la transmisión nuestra Gracias Somos un gran equipo 15 personas trabajando Canal Campero Esta transmisión llega a ustedes Gracias al esfuerzo de toda esta gente Bienvenido al pago de sauce A niño Hugo Molina Este... Que hoy nos anda visitando por acá Así que después lo vamos a... Después lo vamos a tener un tiempito Para una nota A Ricardo, a los muchachos A Ricardo, a los mamás A los padres A los nuevos Molina A esos veteranos Por ahí capaz que tengamos Un tiempito Como para hacer una foto Todas esas glorias De la que iniciar Eh... Para después poder mostrarlo En una pantalla Todos estos hombres que Hicieron la escuela A seguir por tantos muchachos jóvenes Y a caballo Y ahí andan los Aranda Hoy he hablado de Juan Aranda Un hombre que Hace muchos años De la época del Coco Ruinoso De... De Lacha, Pucheta De todos esos Este... Era muy cobrador de Frens También De la vida De Juan Aranda El Hugo Molina Don Pucheta El viejo Carlos Zapata Tantos nombres De Juan Zapata De la provincia De Buenos Aires Cabildo Domínguez Tantos nombres Tantos nombres Tantos nombres De Juan Aranda De Juan Aranda Y en el galo De Juan Aranda Y en el galo Y en el galo Viene que en el tiempo Tiempo lo va Para el Rampo Al Capo Fergen Que ya ganó El aplauso de la gente Saludos Aquí el Charly Ruiz Díaz de San Salvador Entre Ríos Saludos amigos Un abrazo grande Saludos a toda la gente de Neuquén Zapala, Luminense, Chomalá, Albuta Los Sauces, Añelo Wingán, todos Neuquén Bueno, no pasó nada, no pasé nada ¡Aplaudidme nuevo al hombre de Sauces! Saludos a Cristiano Orlando Aguilar de Mar del Plata Gracias por estar con nosotros siempre en la transmisión Saludos, espero que disfruten de esta jineteada acá De los vagos de Sauces Corrientes, de nuestro pueblo local Un vuelo en un saludo Luciano Roja Quiere decirles de este querido filete De los grandes de la tía de la cortina Vamos Luciano Vivo En el 3 tiene que ser el chimaco de flecha para Juan Benítez Arrancamos con la otra tanda Para el cardenal de ventos, al 1 para Cancho Martínez Al 2 el caldo frío de Albinón para Juan Loleva Al 3 el piquetero de Domínguez para Nito Molina Vamos los vacariadores, muchachos Si no están los caballos en la maroma, no largan Así que Vamos vistiendo palés Que no nos pueden faltar caballos Y aquí va hacia el río Ya se viene la monta especial, así que quédense todos muy atentos Cortamos 10 minutos Se viene ya enseguida después de esta monta Ricardo Pucheta, penta campeón nacional Y también Gustavo Jacobo, actual subcampeón nacional de Jesús María Ricardo Pucheta este año nos quedó tercero el amigo Pero bueno, tiene 5 campeonatos ya, logrado El orgullo sauseño de Correntino, Ricardo Pucheta Y el orgullo entrerriano de Gustavo Jacobo Tiempo de aplauso a Luciano Se jugó en forma genial ¡Ginete! ¡Ginete! ¡Acabaron de acabar! ¡Como Carlitos decía! ¡Yo recalcarlo quería! ¡Viene la estapa especial! ¿Qué hacen? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Mate, mate! ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿De 10? ¿Qué onda el mate? ¿No ha pasado? ¿Qué onda? No hay más, no hay churros para el mate ¿Verdad que no tiene agua? ¿Verdad que no tiene agua? ¿Verdad que no tiene agua? ¿Compea? Gracias Y bueno entonces Bueno Liliana lo conoce Lo...